¿Feliz? Sí, muy feliz, muy feliz. Esto te cambia la vida, ¿no? Mal, muchísimo. Sí, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz. ¿Qué se siente? Paz, alegría, sí, mucha calma. Pero la felicidad no tiene precio. No, no tiene precio. La verdad que estoy muy feliz y bueno, nada. ¿Le gusta el barrio? Sí, re lindo, aparte de re tranquilo, mucha gente, la mayoría nos conocemos, entre todos, así que es como que nos ayudamos así, si alguno necesita algo, así constantemente. No, no, re lindo, muy... ¿La tacita de azúcar? Sí. ¿Le voy a pedir la tacita? Claro, eso. Sí. Está buena, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felices. Sí, demasiado, la verdad. Porque no sé si todos los días se puede conseguir una casa. Y más como está ahora la situación del país, y nadie sabe qué va a pasar. Es un milagro. Bueno, la verdad, felicitaciones. Vale, vamos a hacer la semolar, que ella no quería. Sí, no, también. Gracias. ¿Las felicidades se notan en los otros? Sí, sí, obvio. Era una oportunidad única para nosotros también. Y también la oportunidad. Nosotros no tenemos hijos, nada. Pero, viste, que a veces la oportunidad, si tenés hijos y no dieron, no sé. Una felicidad estábamos alquilando. Pagamos casi lo mismo que estamos por pagar acá y es nuestro. Si ponés un clavo y es tuyo, que eso es impagable. Obvio, sí. Chicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. ¿Feliz? Feliz, sí. Tranquila, sí, feliz. ¿Qué se siente tener esto? Es una oportunidad única y es algo hermoso. ¿La felicidad cómo la expresas? Porque tenés chicos, tenés tu techo nuevo. Y sí, es algo lindo. Mis hijos tienen una comodidad. Es un techo propio. Es algo que es inexplicable. Es algo muy lindo, sí. Bueno, me alegra verte. La felicidad se expresa en tu cara, porque la verdad que... Sí, la verdad que sí. Es una oportunidad única que a uno se le hace y es algo muy lindo, sí. Gracias. A vos. ¿Feliz? Sí, por lo menos sí. ¿Eh? Todo bien. Si no, medio como imposible, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, cuesta. Alquilar cuesta. ¿Cuesta? Sí. Y bueno, ¿qué se siente tener un techo propio? No, emocionado. La verdad que sí. Estamos todos contentos y bueno. Ahora hay que salir adelante, progresar de a poco y bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás cómodo en el barrio? Sí, sí, cómodo. Las casas, la verdad que no hay nada para decir de las casas, porque es excelente, buena. También. Gracias. Bueno, de nada.